Hola Luis, el gasoducto metropolitano es un proyecto que enamora. Hay una fuerte voluntad política del gobernador Omar Perotti de hacer realidad esta oportunidad histórica de integración del área metropolitana Santa Fe que incluye a las localidades de Recreo, Montevera, Arroyo Aguiar, Santa Fe, Rincón y Arroyo Leyes beneficiando a unos 100.000 usuarios potenciales, es decir, más de 250.000 personas entre ellos unas 7.000 industrias y comercios y más de 1.500 instituciones. Ya participan de este proyecto el Ministerio de Infraestructura a través de la Secretaría de Recursos Hídricos a través de la Dirección Provincial de Vialidad, el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Secretaría de Políticas Medio Ambientales, el Ministerio de Cultura a través del Museo Etnográfico porque allí por donde pasa el gasoducto hay sitios arqueológicos de interés que nosotros queremos valorizar. La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL con un equipo interdisciplinario de expertos que nos asesoran en este trabajo y por supuesto los municipios y comunas involucrados a través de sus secretarios de Planificación, Obra Pública, Producción y Medio Ambiente. Pero además se han acercado una gran cantidad de empresas interesadas en este proyecto tanto locales como nacionales. Así que aprovecho para recoger las palabras del senador departamental Marcos Castelló quien también forma parte de esta iniciativa que manifestó hace un tiempo que este claramente es un proyecto plagado de virtudes.